¡Suscríbete al canal! Para estar por la noche, fila, fila, fila Tengo muchas ganas de escribir una canción Pero no se me ocurre nada Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo Y me pongo a pescar Después de hacer esta pesca Yo pensaba tirarme en la siestita Para estar por la noche Pila, 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 pila Pila, 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 pila Siempre una pila en la vida No me confundas con ese gatito Yo soy un ratón Pila, 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 pila Tengo en el corazón Necesito estar pilas toda la vida No como ese conejito que no dura nada Yo soy una gran batería Tengo muchas ganas de escribir una canción Pero no, pero no se me ocurre nada Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo Y me pongo a pescar Después de hacer esta pesca Yo pensaba tirarme en la siestita Para estar por la noche Pila, 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 pila Pila, 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 pila Siempre una pila en la vida No me confundas con ese gatito Vos sabés Yo soy un ratón Pila, 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 pila Pila, 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 pila Necesito estar pilas toda la vida No como ese conejito que no dura nada Yo soy un ratón a batería No como ese conejito que no dura nada Yo soy un ratón a docebol No como ese conejito Que no dura nada La electricidad inalámbrica existe hermanos La inventó Tesla El ayudante de Edison Edison era un chanta Le afanaba las ideas a Tesla Enchufaba 640 Que me quedo corto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!